Buenas mi gente de youtube como vamos, bueno en este video les traigo una nueva serie al canal se llama Resident Evil 6 entonces pues espero la verdad les guste mucho la serie y pues iniciarla, empecemos a ver si no se nos hacen tantos capítulos y pues vamos a ver. Bueno entonces que saben, bueno Resident como saben es eso del virus T, entonces es como una la corporación Umbrella que es como la responsable de crear el virus T, fue la que básicamente creó los los zombies, entonces ahí los que se encargan de combatirlas son Leon, Claire, Chris que son policías, o bueno Leon es policía y los demás son de una organización mejor que la de un policía normal, entonces esa es como la historia, como nosotros combatiendo a la corporación Umbrella, listo, que es igual si ahí si no entienden cosas de la historia pues yo se las estaré explicando y eso, que yo si me las hice un poquitico más que otras. Voy a darle a 140 como para que ustedes vean bien el juego, no sé si se les está viendo oscuro, entonces ya ahí ven con el brillo alto ven todos los detalles, iniciamos, ah este si está en latino, este si no es, bueno latino no sino en español de España, este no es como en el de God of War, que está en inglés, entonces aquí ya pueden escuchar los diálogos y eso, listo, Readnet, a ver, bueno los dejo con la historia si van a hablar, este es un juego japonés, si no estoy mal, por eso Leon es tan perfecto con su cabello y todo es como tan otaku, tan animes, porque todo es japonés. Creo que esto pasa como unos años después del primer juego, porque ya Umbrella ya es mucho más poderosa y ya tienen otra especie de virus y mozos y eso, y eso es una oruga, no sé si una oruga zombie o una oruga normal, porque hay animales que también se mutan por el virus, 80 clases de virus, iniciamos con Resident Evil, esta es la campaña de Leon, listo, si les gustaría ver otra campaña, está la de Aragorn, la de Chris y ya, entonces ustedes me dirán si quieren otra campaña, listo, y después de este juego les traería algo God of War Ascension, listo, por si también lo quieren ver, ahí en el canal, ella es mi compañera, estaba arrastrada, iniciamos con toda loco, oh no, no sé si ya se ve muy brillo ese, creo que le va a dejar el brillo un poquito, porque ya se ve como muy brillante todo cuando dice un bombillo, uff, Leon es Kennedy, iniciamos, bueno, espéremeles, ah, no, un poco en el hilo del brillo una vez, esto aún no ha acabado, eh, por ahí en 25 yo creo, listo, loco, sí, y está en latino, bueno, listo, entonces allá pueden, uy, hace, yo este juego me lo pasé hace años ya, bueno, hace como dos años, cuando recién compré el play, ella es mi compañera Elena, no haré más que ralentizarte, márchate, no te vas a librar de mí tan fácilmente, vamos, bueno, aquí, si nos toca cuidar mucho lo que es la munición, sería un desperdicio rendirse ahora, yes, la munición y las curas, porque aquí sí todo va a curarnos y las balas y eso, ¿qué vio en la varilla? Ah, sí, va a ser palanca, ah, uy, no sé así, pero, me va a costar un poquito eso, pero no, ahí se, se, se completó, sí, ya no se ve tan, tan brillante el juego, los soldados, personas, intentémoslo por aquí, vamos, Leon, ya casi estamos, un poco de alarma, no, bueno, por acá entonces, iba a volverme, pero no, no me iba a volverme, vamos a hacer un descanso por aquí debería haber un botiquín de primeros auxilios, uy, como apunto, el metro no fue todo eso, lo bueno, bro, no se puede pasar por acá, no puedo ver morir de esa forma a grandes soldados, ah, la cura, aquí nos curamos con, con maticas, Leon, ¿estás ahí? Hanigan. Me alegro de oír que estás bien, ¿dónde está Elena? No está muy bien, necesita atención médica. ¿De qué dan plantas? Algunas, pero no sé si le servirán de ayuda. Vale, escucha y sigue mis instrucciones. ¿Qué quieres mezclar? Listo. Colocar estuche de medicamentos. ¿Cuánta, Elena? Ah, me curé yo. Y aquí cura a Elena. Ah, ya, ya, ya. Con R-O se me curó. Ya han muerto demasiados agentes hoy. Tú no serás la siguiente. Leon. Ay, el de la camioneta, loco. Bueno. Primer combate. Primer combate. Primer combate. Buena. Pero si... Le disparé como en la... Le disparé en la nuca. La cagué, casi la cago. Piso. Si le disparece Si le pegué como en la cara Era parte de la Me hirió Uy no, esto es una hembra Ahí está bien, tan bobo A Lenin Cúrese vieja canzona ¿Cómo te encuentras? Creo que me recuperaré Gracias Leon, ¿qué estáis haciendo? Tenéis que salir de ahí, ya Nos dirigimos a la Torre Cuada ¿Qué? No, es muy peligroso Hay agentes de la BSA con supervivientes No puedo abandonarlos Pues Déjame ayudarte Te conduciré por la ruta más segura Gracias, Hanigan Te he enviado a la PDA la guía de campo Úsala cuando estés en apuros El apuntado es el mismo Entonces ahí ya estoy contento Porque yo estoy acostumbrado a apuntar con Con el E1 Y disparar con el R1 Cuando me cambian esos controles Yo digo No, perro Ah, ya La Pokédex Esto es como una guía De donde me toca ir Por si me pierdo Uy, loco Loco Recibida Que tranconzote Ah, se estrelló un avión ¿Una avión? Sí, una Bueno, una avioneta pequeña Uy, ah Bueno ¿Puedo pegar? Uy No puedo Yo puedo Ah, sí Puedo pegar Tómela Tómela Para el piso Bueno, primer combate A ver si le disparamos a alguien Uy 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 Pana Salen de debajo De las piedras ¿Me escapo? Ah no Hay a Elena Deslazando toda Jejeje Uy Uy Se demoró En pegar Calibre de De escopeta ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estoy Botan Maticas Botan Balas Balas, balas Bueno, bueno No está fastidioso Oye O sea, canzón Pana Creo que Esos verdes Son balas De escopetas Si es un avión Borre Va a estallar Bueno, lo que sí tiene este juego Son cinemáticas O sea, las cinemáticas son una shit también nomás ¿Eso es malo? Están aquí ¡Adentro! Si vean cinemáticas La rompe Este juego en cinemáticas Si es una chumba El soldado Ah, ahí está Ah, no, no, no está ¡Tómela! No, el soldado, huevón Ah, el mando está muerto Se levantó Se lo dispararon ¡Ah, lo manejó! Uy, que nos estrellamos ¡Buenas, Leon! Ah, se levantó Es un hijo del arma Es un zombie Elena, no lo salves ¡Buenas, Elena! ¡Ah! No, no Toca anticiparse No, es como que cuando está en la rayita Se le... Se queda... Uy, se oprime No, si no, es como antecitos Como no lo anticipa ¿Si ven? Escenas Escenas Bueno, obviamente Estos accidentes Solamente los puede sobrevivir, Leon ¿No? O sea, una persona promedio No... No sobrevivía esto ¡Ahí la de zombies! ¡Ahí la de zombies! ¡Ahí la... Casi la... No sé Me bogeo, me bogeo Mientras... Mientras me acostumbo al juego ¿Estás bien? Sí Bueno Eh... ¿Cómo cambio de arma? Cartucho calibre 12 Si, eso es de la escopeta Bueno, ahí de vida estoy... Parcialmente bien De granadas nos... ¡Ah! Tengo... ¿Qué? Yo salía con todas estas armas ya Vean, bueno Tengo escopeta Eh... Rifle de franco Eh... Creo que está la acá Pistola De la... De la pistola a las potentes Y... La de dos balas ¿Será que guardo... No, yo quise la pistola ¿Será que guardo los datos con los que se los tenía ya? ¡Uf! ¡Comate! ¿Cómo voy a salir con todas las armas de una vez? Eso no pasa en los juegos ¿O ahorita me las quitan? Puede ser Ah, tengo que saltar Ah, tengo que saltar Y otra vez Hermoso juego Listo, ahora sí empezamos la historia Ese era como un avance De lo que nos va a pasar Sí, aquí los virus No son más que todo bichos Ahí como ven las arañas y eso No son más que todos los bichos Delicios Bueno, ya pasamos la intro Ah, no, entonces No, no, no Más adelante sí nos saldrán Para obtener las armas Ahorita no las tenemos todas Eso es como un... Eso fue como un avance en el futuro Campaña Vámonos con León ¿Dificultad? No, normal Yo creo que es normal Porque difícil ya es muy difícil Pero mucho Y fácil ya no Entonces normal está bien Yo quiero ser León Eh... PlayStation Network Activado Región Todas Propósito divertirme Divertirme Luego que sale más Jugar en serio Conseguir medallas Conocer la historia Conseguir emblemas Jugar en eventos Ah, no Divertirme Reacción al ataque Munición infinita No Casa de agentes Listo Comenzar No En solo Ah, como tengo La cuenta de Play No, pero yo no quiero jugar con nadie Yo quiero jugar solo Círculo y pulsa Para pedir a tu compañero Que se acerque a tu posición Él es el presidente El presidente No se mueva El presidente Solo el videozombie No me obligue a esto ¡Mátanos! Es culpa mía Yo He hecho esto ¿De qué estás hablando? Catedral de Tolox Te lo explicaré allí Agente Kennedy ¿Cómo sabés mi nombre? ¿Sí? ¿Hannigan? Menos mal Estáis bien ¿Qué os conocéis? Es Elena Harper Debo un año en el servicio secreto No os imagináis Como ni adentro De que estéis Siento abreviar Pero necesito Que me informéis De la situación He Disparado al presidente ¿Qué? Estaba infectado Cuando lo encontramos Leo Hizo lo que debía Me ha salvado Oh Dios mío De acuerdo Yo he informe Centraos en salir de ahí Lo antes posible El virus se ha extendido A cinco kilómetros Del perímetro del campus Y va a buen ritmo Daos prisa Antes hay que ir A la catedral de Tolox El agente Kennedy Tiene una pista Para averiguar Quién está detrás Leon, ¿es cierto? No Sí Podría tener algo Recibido Buscar en la ruta Más cerca Estarta la escucha ¿Tengo una pista? Sí Si me acompañas No Me embaló Esa condena Y yo estaba en mi guía Libre Y me embaló Ahí Los zombies con fuego Bueno Trenito Granadas Molotov Pero no sé Si aquí hay Granadas Molotov El president Está muerta Lo siento Tiene de especial Esta iglesia ¿Acaso tienes pecados Que confesar? Es difícil Tan bacanas Puede que no me creas Las transiciones De De la cinemática Al juego Como tal No sé Pero Ahora ya Las cinemáticas Son así Bueno Con Con L2 Aquí como les digo Toca estar Es ¿Qué quiere Pelea Perro? Entonces Vas a buscar Municiones O O si Hay Algo como Para disparar Como objetos Escondidos Y así Y vida Porque es que Necesitamos Bueno vida Botiquines Más que todo No hay electricidad Ok 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 Aquí lo que se me Lo que se me Dificulta Es a veces Como apuntar Bien Bien Por La sensibilidad Es toda rara Yo no la entiendo A veces No Aquí no creo Que haya nada En estos lugares Si no Hasta que salgamos Si ves uno Apúntale a la cabeza Es lo mejor Entendido Ok Ok Esas Habitas Esas fiestotas Miren esa mano De gente Que hay ahí Todo el mundo Estaría cenando Aquí ahora Habrá sobrevivido Ahí Eso lo espero No me salen Si tengo más armas Creo que no No puedo creer Que todo esto Esté volviendo A pasar Es como el incidente De Ragón El incidente De Marcon Tú eres uno De los otros Vivientes Si Nunca lo olvidaré Vamos a ir A esa catedral Tuya Pero si resulta Que tienes algo Que ver con esto Ya puedes despedirte De tu libertad Lo sé Le iban amenazando Desde tiempos Inmemorables Cuchito y jugué Madre Yo quería mirar Cómo cambia Cómo cambio A dos pistolas Ah ya 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 me acordé Ah yo Yo corro con Con X Verdad Por aquí Ah Por aquí No entres tan suave Que me da miedo Atrás ¿Quién es loco? Está ¿Dónde me va a asustar? ¿Sabes qué? Le meto un Solo tiro en esa cabeza Uy no 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 Ah Logan Suería ¿No puedo jugar yo solo? No Si no me va a tocar Voy para iniciar No disparéis Estás bien La niebla La niebla Surgió de la nada La niebla Es como se propaga El virus ahora Es muy peligroso No bueno Yo creo que para el próximo video Quito lo de Playstation Network Para que se quede en campaña De solitaria Con solo yo Pero si no te calmas No podrás salvarla ¿No entiendes? ¿Es tu hija? Bien Vamos a buscarla Leon No tenemos tiempo Pues lo encontraremos O sea que se cree viejo Bueno bueno Si no se va a unir Entonces no Quítese Entonces porque no me No me deja ver pana Esa canzón Si se unió No se unió ¿Se unió? Ah si se unió Esa locota Bueno para el ¿Qué está haciendo? Para el próximo video Quito lo de Multijugador Y la pongo en solo Porque no me gusta Que se metan así Qué fastidio Atenta ¿Qué fue eso? Nunca se sabe ¿Qué puede pasar aquí? Tenemos que encontrarla Lo haremos Tú no te alejes Gracias Liris Liris No no sé cómo cambiar eso Bueno Mañana les traigo El gameplay Sin amigos Que se quieran unir Aunque yo a veces No lo conozco Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Igual no está No está haciendo nada Así que juega la partida Ni nada ¿Tú vas a subir? ¿Hace cinemática? Así que mantiene llave Es que la mira Se me hace muy rara O sea Esa mira casi no la Es que uno acostumbraba A Calof Que Calof Es que en primera persona Antes me confundo Un poquito Bueno papi ¿Qué? ¿Yo abro? Ah bueno Ah no Solo puede ir el señor Bueno ahora Ahora señor Hijo de Larry Ese man está infectado Está infectado Esa locota Vi con un ojo Tenemos que arreglar El ascensor Está cerrado Pero yo trabajo aquí Tengo llaves Una vez dentro Podemos coger mi coche Gracias ¿Se escucha? Uy se me está fuerte Yo creo que los capítulos Que han Igual de largos A los de God of War ¿Listo? Como para terminar la historia Que no se noten tan largos Sino que sean largos Pero menos capítulos Pero algo así Si me entienden O sea En vez de sacar 20 capítulos De 10 minutos Cada uno Pues saco 10 De 40 minutos Cada uno Como para que sea Más cortico El Me con ojo La historia Me con ojo ¿Listo? 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 Este es un juego de terror Entonces Si se asustan O algo así Pues Me asustaré con ustedes Le meto su tiro Vieja No sé Ya están las últimas Vieja Lo siento Se ha dejado a matar Los dos Que están ahí En el piso Para que no hay nada Cierto o no Me pica el ojo ¿Cómo salimos de aquí? El aparcamiento subterráneo El ascensor está ahí delante Con suerte Seguirá funcionando Pa 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 Estoy desbaticando Para ahorita Los homis Quitemos esto de en medio Me alegro de que estuvieses aquí Eso que son Ni siquiera interrumpe el paso Pero bueno Necesitan pasar Que queden bien agústicos Se infectó pa Y es por el gas Es como una nube gigante No te va a pasar nada Ay Ya casi estamos ¿Liz? Falleció Y cuando fallecen Es cuando el virus ataca Pana rabbit ¿Se escucharon? Dios mío Se comió el papa Ya está muerta Dispara En la espalda En la espalda Pégeselo Esa vaina No es que de puta la cabeza Es difícil Prefiero como Su tiro en el pecho Y ya la remata con patadas Bueno pues acostúmbrate Es ellos o nosotros Y no dudes Es peor que una pesadilla Se hacen suerte tan raro Parece un tren Está avanzando hacia los lados ¿No? Creo que no estamos solos Verena Coge el arma Ay no sea Buena Son hartos ¿Ah si está vivo? No Que es un normal Prende la alarma Casi se estuvo en la cabeza Hacemos un menor puntería Que yo Tómela Tómela No Quítale la alarma A ese carro ¿No se la puedo quitar? Balas Subnormal Tómela Creo que el este El puntico La apuntas Solo a la cabeza ¿No? Ahí la coge Pérase 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 Ey muérase Loca Ya voy Ya voy Ya voy Siguiente Los videos Van a quedar larguitos De 40 minutos 50 Una hora no Pero si 40 50 35 30 Como para que Vean más de la historia Y eso ¿Listo? Los monstruos ¿No están escuchando? Ush Panas Son hartos En marcha Es demasiado tarde Ya no podemos hacer nada Si ya no Tienes razón Salgamos de aquí De chapas Es que en un capítulo Se van zapatillas En una chapa Identificación Pero sin enseñar Chapa única Que existen A los demás En la patrilla En línea Las chapas Es como esa medallita Que salía ahí Cuando el pana Se estaba uniendo Esas son las chapas Es como de los militares Bueno Panita Al ojo solo Bueno Mi gente Entonces hasta aquí Dejamos el primer capítulo De Resident Evil Resident Evil 6 ¿Listo? Entonces Mañana les traigo No Yo creo que mañana no O bueno Mañana en la mañana Les traigo entonces La segunda parte Y ahí Estaríamos viendo El gameplay ¿Listo? Entonces Ya saben Se suscriben Le dan me gusta Apoyan mucho este contenido Y Nos vemos Mañana ¿Listo? Chao